ha sido el mejor piche que ha pasado a nivel de la provincia de nosotros martinia sánchez en agua rio san juan y everybody chaleco ya me está llegó permiso lo firmamos chao lo firmó lo firmó lo firmó lo doye llegó a doble a pregúntale a everybody a quien comparado con chaleco a nivel de picheo o sea facultad eso